Mi buen corazón, yo quiero saber por qué te vuelves a enamorar Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón, ayúdame por favor No me hagas decir que sí, si quiero decir que no Siempre, que me palpitas Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar Y tengo miedo ¿Cómo dicen? Dime Ah Toda la banda sonidera, buenas noches Si te hieren cada vez Hola, escuchas con el vampiro de Dallas, Texas Buenas noches Mi buen corazón, yo quiero saber por qué te vuelves a enamorar Si siempre te han hecho mal ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Siempre Para la Yolis, la Yolis Ese Oscar Para Flor Preciosa Ahí está para Ophir Si te hieren cada vez ¿Por qué te entrega? Bonito, bonito, eh Sabrosos, sabrosos, jóvenes Bienvenidos Bonito, bonito Hoy la escuchas con el vampiro de Dallas, Texas Ay Como dice Como dice Para sensación latina Ahí está Para sonido la changa Pura leña Pura leña Ay Qué palpita Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Esos coros Dime Hoy en esa noche para sonido gaviota Bailamos Si te hieren cada vez ¿Por qué te entrega? Mi buen corazón Hoy la escuchas con el vampiro de Dallas, Texas El más sabroso ¿Cómo dice? Como dice Te vuelves a enamorar Si siempre Te han hecho mal Quisiera hacer una lágrima Para rodar por tus mejillas Y llegar hasta lo rojo de tus labios Del vampiro Del vampiro para la gaviota Bienvenidos Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Échale a Aurelio Buenas noches Dime Corazón Échale a Don Gato Si te hieren cada vez Porque te entrega Bonito, bonito Agoniza Échale a Don Gato Para flor Y yo Lo acepto así Agoniza Y se va Hoy comprendo Que amar Es el más hermoso Claro que sí Jóvenes Hoy en esta noche Bonito, bonito Sabroso, sabroso Y el más hermoso Y ya Y ya Y ya No 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 Gracias por ver el video.